ya casi se cumplen 60 años de doña cuquita perdonando cuerno y cuerno de don vicente fernández quédate con nosotros aquí en famous close up el día de hoy porque tenemos demasiada tela que cortar acerca del aniversario de don chente para nadie es un secreto que una de las familias más escandalosas del mundo del espectáculo definitivamente han sido los fernández comenzando por el mayor de estos don chente el buen tintán que definitivamente ha sabido acaparar todos los medios de comunicación desde el momento que comenzó sabemos que chente es completamente exitoso incluso gracias a su música ha logrado acumular una fortuna de más de 30 millones de dólares pero a pesar de esto está esta cantidad de dinero le ha dado muchísimo poder y pues él se siente con toda la potestad de hacer y deshacer como le venga en gana vicente fernández protagonizó uno de los escándalos más grandes de su vida apenas comenzando este 2021 en el momento que una fanática filtraría un vídeo donde se le ve al viejito de mano suelta agarrándole un pecho en un momento que la fanática le pide pues hace esta fotografía en la hacienda los tres potrillos luego de que esto se hizo completamente viral salieron muchísimas mujeres a denunciar lo mismo y una de las cosas que nosotros no podíamos creer era como doña cuquita pues soporta todo este tipo de situaciones y justamente eso es lo que venimos a hablar el día de hoy porque doña cuquita y vicente fernández estarían llegando a sus bodas de diamantes pasando los 60 años de casado de vida conyugal y pues durante todo este tiempo doña cuquita le ha resbalado todo lo que haga vicente fernández en su vida extra matrimonial vicente siempre se ha sentido pues con muchísimo poder y con muchísima hombría de tener a la mujer que le gusta sin que nadie diga nada una de las infidelidades más grandes que fue reconocida a nivel de medios de comunicación un hijo que vicente fernández presumía que era de él pero al final se enteraría que no era de su misma sangre y este hijo lo concibió nada más y nada menos con patricia rivera en el momento que estarían grabando las películas las arracadas este morío fue completamente grande y de hecho pues fue muy reconocido y también muy llamativo en aquel momento doña cuquita no quería decir absolutamente nada al respecto hace un año doña cuquita lo único que dijo ante estos comentarios era que simplemente se enfocaba en su familia y en sus hijos y en sus nietos para no pensar en lo que decían la gente pero era demasiado inevitable pues siendo esposa de uno de los hombres más famosos del mundo no saber lo que se decía de hecho en la época de los 70s uno de los amoríos más reconocidos también extramaritalmente de vicente fernández fue la vedette merlette uribe esto fue uno de los amores más grandes de vicente del intérprete de mujeres divinas para vicente fernández pues con toda su fama con toda esa influencia que tenían los medios de comunicación y sociales pues era muy fácil como embaucar a las jovencitas decirle tres palabritas bonitas en la oreja y pues comentarles que las podía hacer famosas para tenerlas ahí comiendo de su mano uno de los casos más reconocidos de todo este tema fue la relación que tuvo con manuela torres en el momento que ellos están grabando el albañil otro de los casos que fue bastante sonado en aquel momento aunque esta mujer no necesitaba de fama porque ya estaba súper bien posicionada era la novia de américa angélica maría estos dos tuvieron sus roces tuvieron pues su juju y fue también muy pero muy sonado en los medios de comunicación y doña cuquita bien en su casa esperando y pues con dolor de cabeza porque esos cuernos si pesan pero que podemos esperar de una familia que tiene pues unas costumbres bastante extrañas uno de los rituales más raros que tienen los fernández es que en el momento que le van a presentar una nueva una nueva nueva no era a vicente fernández pues este viejito les da un besito en la boca imagínense cómo se pondría este señor cuando conoció a la novia de vicente fernández júnior la kardashian mexicana por ahí hay varios memes rostrando yo los invito a buscarlos y a reírse un rato la verdad es bastante divertido me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up